¿Será que yo ya encontré esa voz de ternura? Que me llena de placer Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, sueño con su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo miro mil estrellas, a la luna quiero subir Voy desde el lado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desde el lado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto yo me pongo a llorar Seguiré desde el lado y sin amor Será que yo ya encontré Esa voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, sueño con su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo miro mil estrellas, a la luna quiero subir Voy desde el lado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desde el lado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto yo me pongo a llorar Yo seguiré desde el lado y sin amor Música 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 Música